Pongo mis talentos a tus pies mi salvador Me diste la alegría de cantarte mi señor Hoy con rego sigo yo te canto en cada lugar que voy Que lindo es, feliz se siente mi corazón Canto de alabanza te daré para expresar mi gratitud Tú me has dado tanto que no sé cómo pagarte mi Jesús Poniendo mi talento a tus pies yo le daré Gloria al Espíritu, al Padre, al Hijo también Le canto al Padre, le canto al Hijo y al Espíritu también Su nombre es digno de alabanza, por eso yo le alabaré Gloria en el cielo, gloria en la tierra Usa tus dones para Él, Él te dirá en aquel día Buen siervo fiel Cada día en la mañana me levanto y miro al sol Dando alabanza al Señor con su resplandor Y con fuertes rayos ilumina toda la creación Dando alabanza, sombra y gloria a su creador Cántale con gozo y alegría, canta con amor Tienes una luz que resplandece, eres como el sol Ilumina a aquellos que se pierden con su resplandor Une tu voz, canta conmigo esta canción Le canto al Padre, le canto al Hijo y al Espíritu también Su nombre es digno de alabanza, por eso yo le alabaré Gloria en el cielo, gloria en la tierra Usa tus dones para Él, Él te dirá en aquel día Buen siervo fiel Le canto al Padre, le canto al Hijo y al Espíritu también Tu nombre es digno de alabanza, por eso yo le alabaré Gloria en el cielo, gloria en la tierra Usa tus dones para Él, Él te dirá en aquel día Buen siervo fiel He comenzado a caminar oh Señor, por el camino de la consagración He decidido colocar en tus manos mis talentos Con gozo te entrego mi Dios Quiero que pulas o rústico en mí Y que suavices lo que brusco es aún Para que otros que andan a oscuras Vengan a ti y les resplandezca la luz Eres mi ayudador A tu lado no siento temor Colocado en tus manos Sé que puedo hacer lo que nunca podría Lejos de tu amor Eres mi ayudador Mi columna, mi fuerza, mi confianza y guiador Pondrás de mi alma el querer y el hacer En este ministerio de amor Lo que imposible pareciera ser Pues tú en tus manos sé que lo lograré Por eso te entrego este humilde don Para que maravillas tú hagas con Él Y en lo que me has dado te doy Pues te debo está el aire y mi razón de ser Y este pobre corazón No es de mi propiedad Haz lo que quieras con Él Eres mi ayudador A tu lado no siento temor Colocado en tus manos Sé que puedo hacer lo que nunca podría Lejos de tu amor Eres mi ayudador Mi columna, mi fuerza, mi confianza y guiador Pondrás de mi alma el querer y el hacer En este ministerio de amor Eres mi ayudador A tu lado no siento temor Colocado en tus manos Sé que puedo hacer lo que nunca podría Lejos de tu amor Eres mi ayudador Mi columna, mi fuerza, mi confianza y guiador Pondrás de mi alma el querer y el hacer En este ministerio de amor Eres mi ayudador Eres mi ayudador A tu lado no siento temor Colocado en tus manos Sé que puedo hacer lo que nunca podría Lejos de tu amor Eres mi ayudador Mi columna, mi fuerza, mi confianza y guiador Pondrás de mi alma el querer y el hacer En este ministerio de amor Pondrás de mi alma el querer y el hacer Mi buen Señor Mi buen Señor ¿Quién me puede separar? El amor del Salvador Mi amor Ni lo alto, ni lo bajo Ni poder, ni principado Jesucristo Jesucristo no me dejará errar Sé que pruebas Sé que pruebas llegarán Sé que satán me ha de tentar Y aunque venga el pensamiento Estoy solo en este encuentro Tu presencia Tu presencia Dios me fortalecerá Me cubrirá Me cubrirá Me cubrirá Con tus alas yo sé que me cubrirá No tardarán No tardarán No tardarán No tardarán No tardarán Porque Jesús a mi restate llegará Sé que pruebas llegarán Sé que satán me ha de tentar Sé que satán me ha de tentar Sé que satán me ha de tentar Y aunque venga el pensamiento Estoy solo en este encuentro Tu presencia Dios me fortalecerá Me fortalecerá, me cubrirá, me cubrirá, con tus alas yo sé que me cubrirá. No tardarán, no tardarán, porque Jesús a mi restate llegará. Mundo alto ni lo más, ni poder ni principal, Jesús Cristo no me dejará mirar. Me cubrirá, me cubrirá, con tus alas yo sé que me cubrirá. No tardarán, no tardarán, porque Jesús a mi restate llegará. De su amor nada me separará. No fue oída tu súplica en la tierra. No fue escuchada por los hombres por oración. No desmayes ni pienses que nunca recibí tu petición. Aunque no lo viste aquí en la tierra, en el cielo se proclamó. No desmayes ni pienses que nunca recibí tu petición. Aunque no lo viste aquí en la tierra, en el cielo se proclamó. No desmayes ni pienses que nunca recibí tu petición. No desvines la oración, elevala al Señor, que sólo así serás un vencedor. Al dormir y al despertar, trabajar o descansar. Lloras siempre por aquellos en el cielo. Estoy dispuesto más que un padre a socorrerte. Siempre estoy dispuesto a dar mi bendición. Quiero darte mi poder y gracia, suplir tu necesidad. Ven y toca mi puerta, ven y pide y recibirás. Quiero darte mi poder y gracia, suplir tu necesidad. Ven y toca mi puerta, ven y pide y recibirás. No desvines la oración, elevala al Señor, que sólo así serás un vencedor. Al dormir y al despertar, trabajar o descansar. Al dormir y al despertar, trabajar o descansar. Ahora siempre por aquellos en necesidad. No desvines la oración, elevala al Señor, que sólo así serás un vencedor. Al dormir y al despertar, trabajar o descansar. Al dormir y al despertar, trabajar o descansar. Ahora siempre por aquellos en necesidad. Al dormir y al despertar, trabajar o descansar. Mientras iba caminando, al despertar. Al dormir y al despertar, trabajar o descansar. Al dormir y al despertar, trabajar o descansar. A personas que hablaban de Jesús de Nazaret Me sentía motivado y al instante me acerqué Y al escuchar sus palabras, de seguida pregunté ¿Quién es ese hombre? Yo quiero saber ¿Quién es ese hombre? Díganme No me afanes tanto por saber quién es Es un carpintero pronto vas a ver Las palabras de aquel hombre atraparon mi atención Hasta el punto que sentía algo en mi corazón Su mirada hoy la recuerdo penetraba mi interior Y el vacío que sentía ese hombre lo llenó Doy gloria a ese hombre el que me salvó Gloria sea quien me transformó No es un carpintero, ahora puedo ver Es Jesús del Cristo, gloria a Él Doy gloria a ese hombre que me transformó Gloria sea quien 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 me transformó No es un jardín pero ahora puedo ver ¿Qué sería de mí si no me guía a tu ley, Señor? Si luce en la oscuridad, en brújula, en alta mar, mi barca naufragará ¿Qué sería de tu pueblo si en el santuario se le explica? Como un planeta sin sol, como un jardín sin la flor, como un hogar sin amor ¿Qué sería de mí si no tengo tu gracia? No sé qué haría, Señor, si no me das tu perdón ¿Qué sería de mí si yo no tengo tu gracia? Sin mi Jesús y su amor, soy un metal sin valor ¿Qué sería de mí si no tengo tu amor? ¿Qué sería de mí si no existiera en el mundo Dios? No existiría el amor, no habría inspiración, no cantaría canción ¿Qué sería de mí si no existiera en el mundo Dios? ¿Qué sería de tu pueblo si la bendita esperanza Que tú muy pronto vendrán? Que tú muy pronto vendrás, que todo nuevo será, que la maldad pasará ¿Qué sería de mí si no existiera en el mundo Dios? ¿Qué sería de mí si no existiera en el mundo Dios? ¿Qué sería de mí, si yo no tengo tu gracia, si mi Jesús hizo amor, soy un metal sin valor, ¿Qué sería de mí? Dame tu gracia, Señor. Yo me alegré cuando en un árbol me encontraba, me digo, date prisa y baja, hoy en tu casa posaré. Y me alegré cuando mis ojos él tocaba, cuando la luz del día miraba, cuando su rostro pude ver. Yo me alegré cuando mis sueños realizaba, quería tener dinero y fama, y ser un hombre con poder. Cuando llegó Jesús y un camino me trazó, puso en mi boca una canción, con su amor me transformó. Y yo me alegré cuando su amor yo encontré, cuando Jesús entró a mi vida, cuando me dijo, sígueme. Yo me alegré cuando en sus manos me entregué, cuando en el agua descendía, cuando con él resucité. Yo me alegré cuando en el estande llegó un día, trabo esperanza a mi vida, mi corazón lleno de paz. Cuando Jesús me habló con tal supremacía, toma tu lecho y camina, y yo al instante caminé. Y yo me alegré cuando su amor yo encontré, cuando Jesús entró a mi vida, cuando me dijo, sígueme. Yo me alegré cuando en sus manos me entregué, cuando en sus manos me entregué, cuando en el agua descendía, cuando con él resucité. Yo me alegré cuando en sus manos me entregué, cuando en el agua descendía, cuando con él resucité. Yo me alegré cuando en sus manos me alegré cuando en sus manos me entregué. Si al mirarme ves, un pobre ser triste o desafortunado No has mirado bien, uno a quien la dicha se le ha negado Ven mírame otra vez y al mirarme ves Pero al hacerlo no lo hagas buscando lo que el humano ve O jamás encontrarás la razón de tanta paz Y porque las pruebas nunca son más fuertes que mi felicidad Yo, soy un hijo del rey Mi padre es el dueño de toda riqueza y siempre provee Y al mirarle venir Seré transformado en su imagen perfecta por siglos sin fin El palacio celestial es donde está mi hogar Y solo aguardo que mi amado Cristo me venga a buscar Dime si alguna vez Has visto algún gusto de desamparado mendigando pan Si mi padre es el rey significa que yo un príncipe soy De la corte celestial De la corte celestial Porque debería estar angustiado O lleno de ansiedad O lleno de ansiedad Si su sangre me lavó Por su gracia salvo soy Mi voz no se cansa De darle alabanza A quien me levantar A quien me libertó Yo Soy un hijo del rey Mi padre Mi padre es el dueño de toda riqueza y siempre provee Y Al mirarle venir Seré transformado en su imagen perfecta por siglos sin fin El palacio celestial El palacio celestial es donde está mi hogar Y solo aguardo que mi amado Cristo me venga a buscar Yo Soy un hijo del rey Mi padre es el dueño de toda riqueza y siempre provee Y Y Al mirarle venir Seré transformado en su imagen perfecta por siglos sin fin El palacio celestial es donde está mi hogar Solo aguardo que mi amado Cristo me venga a buscar Solo aguardo que mi amado Cristo me venga a buscar